En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, ya desde el principio de la cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana ya a la noche santa de Pascua, nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de Jesucristo. Los misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la Ciudad Santa, le acompañaremos con nuestros cantos para que participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Vamos a bendecir ahora los ramos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos. Y a cuanto vamos a acompañar a Cristo, aclamándole con cantos, concédenos entrar en la Jerusalén del cielo por medio de Él, Él que reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a repartir los ramos ahora. Amén. 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 Vamos ahora a leer las palabras del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo cuando Jesús iba hacia Jerusalén, marchando a la cabeza, al acercarse a Betfagué y Betania junto al monte llamado de los Olivos, mandó a dos discípulos diciéndoles, vayan a la aldea de enfrente, al entrar encontrarán un borrico atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, contéstenle, el Señor lo necesita. Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el borrico, los dueños le preguntaron por qué desatan el borrico. Ellos le contestaron, el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos y le ayudaron a montar. Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino con los mantos. Y cuando se acercaba ya la bajada del monte de los Olivos, la masa de los discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los milagros que habían visto diciéndole, bendito el que viene como Rey en nombre del Señor, pasa en el cielo y gloria en lo alto. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó, les digo que si estos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Con la muchedumbre que aclamaba Jesús, ahora acompañemos también nosotros con júbilo al Señor. Amén. Gloria, alabanza y honor, gritados sana y aseos, como los niños hebreos, al paso del Redentor. Gloria, alabanza y honor, al que viene en el nombre del Señor. Gloria, alabanza y honor, gritados sana y aseos, como los niños hebreos, al paso del Redentor. Gloria, alabanza y honor, gloria, alabanza y honor, al que viene en el nombre del Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. En esta primera lectura, el profeta Isaías nos hablará del siervo que se entrega al servicio de todos nosotros. Cristo es el siervo fiel que sufrió para salvarnos. En la lectura se menciona, el Señor me ha abierto el oído. Pidamos que Dios nos abra el corazón para recibir el mensaje que el Señor quiere comunicarnos en esta primera lectura. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído. Y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban. Las mejillas a los que me seaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso, endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. De la voz de Dios. Cantemos. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me acerca a una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama, mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esta segunda lectura, el apóstol Pablo nos invita a seguir a Jesús en su pasión, humillado y despreciado por la gente. Le veremos exaltado a la derecha del Padre. Nosotros también debemos humillarnos con Él para que podamos participar en su gloria. Escuchemos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Cristo, por nosotros, se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Dispongámonos ahora a escuchar el relato de la pasión del Señor según San Lucas. Contemplemos el camino de Jesús hacia la muerte por amor y fidelidad a Dios y a nosotros. Y agradezcamos este sacrificio con fe y con esperanza, porque sabemos que de la cruz de Jesús brota nuestra vida. Nos ponemos de pie para escuchar el relato de la pasión del Señor. Prepara mi corazón, purifica mis labios Señor, da luz a mi mente, para escuchar dignamente tu palabra Señor. Palabra de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa diciendo, Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. Pero mirad, la mano del que me entrega está con la mía en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido, pero hay de ese que lo entrega. Los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debía ser tenido como el primero. Jesús les dijo, Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el primero entre vosotros, pórtese como el menor, y el que gobierne como el que sirve. Porque, ¿quién es más? ¿El que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo os transmito el reino como me lo transmitió mi padre a mí. Comeréis y beberéis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos para regir a las doce tribus de Israel. Y añadió, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague, y tú cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. Y él le contestó, Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús les replicó, Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que tres veces hayas negado conocerme. Y dijo a todos, Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo? Contestaron, Nada. Él añadió, Pero ahora, el que tenga bolsa, que la coja, y lo mismo la alforja, y el que no tiene espada, que venda su manto y compre una, porque os aseguro que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito. Fue contado con los malhechores. Lo que se refiere a mí, toca a su fin. Ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Él le contestó, Basta. Y salió Jesús, como de costumbre, al monte de los olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, les dijo, Orad para no caer en la tentación. Él se arrancó de ellos, alejándose como un tiro de piedra, y arrodillado, oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, que lo animaba. En medio de su angustia, oraba con más insistencia, y le bajaba hasta el suelo en sudor como el de gotas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos. Los encontró dormidos por la pena, y les dijo, ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando aparece gente, y los guiaba el llamado Judas, uno de los doce. Y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Al darse cuenta de lo que estaban con él, de lo que iba a pasar, dijeron, Señor, ¿herimos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo, Dejadlo, basta. Y tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes, y a los oficiales del templo, y a los ancianos que habían venido contra él. ¿Habéis salido con espadas y palos como a casa de un bandido? A diario estaba en el templo con vosotros, y no me escuchasteis, no me echasteis mano, pero esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas. Ellos lo prendieron, se lo llevaron, y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio. Se sentaron alrededor, y Pedro se sentó entre ellos. Al verlo, una criada sentada junto a la lumbre, se lo quedó mirando, y dijo, También este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, No lo conozco, mujer. Poco después, lo vio otro, y le dijo, Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó, Hombre, no lo soy. Pasada cosa de una hora, otro insistía, Sin duda, también este estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó, Hombre, no sé de qué me hablas. Y estaba todavía hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, Y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho. Antes de que cante hoy el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que sujetaban a Jesús, se burlaban de él, dándole golpes. Y tapándole la cara, le preguntaban, Haz de profeta, ¿quién te ha pegado? Y proferían contra él otros muchos insultos. Cuando se hizo de día, se reunió al senado del pueblo, o sea, sumos sacerdotes y escribas, Y haciéndole comparecer ante su sanedrín, le dijeron, Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él le contestó, Si os lo digo, no lo vais a creer. Y si os pregunto, no me vais a responder. Desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios, todopoderoso. Dijeron todos, Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él le contestó, Vosotros lo decís, yo lo soy. Ellos dijeron, ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Se levantó toda la asamblea y llevaron a Jesús a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo, Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que paguen tributos al César y diciendo que eres el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús, ¿Eres tú el Rey de los judíos? Él le contestó, ¿Tú lo dices? Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente, No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo, Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si era Galileo. Y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que quería verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo, pero él no le contestó ni palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo con ahínco. Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él. Y poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día, se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes se llevaba muy mal. Pilato, convocando a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, les dijo, me habéis traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo. Y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas que le imputáis. Ni Herodes tampoco, porque nos ha remitido. Ya veis que nada digno de muerte se le ha probado. Así que daré un escarmiento y lo soltaré. Por la fiesta, tenía que soltarles a uno. Ellos vociferaron en masa, diciendo, fuera ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirle la palabra con intención de soltar a Jesús. Pero ellos seguían gritando, ¡Crucifícalo, crucifícalo! Él les dijo por tercera vez. Pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. Así es que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificaran. E iba creciendo el griterío. Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había matado, metido en la cárcel por revuelta y homicidio. Y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Sirene, que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, Hija de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque mirad que llegará el día en que dirán, dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes, desplomaos sobre nosotros y a las colinas, sepultadnos, porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían también a otros dos malhechores para justificarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, los crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas, echándolos a la suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo, A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo, Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba, Ni siquiera temes a tu Dios estando en el mismo suplicio. Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha faltado en nada. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió, Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya eso del mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región, hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios diciendo, Realmente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto lo que ocurría, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando. Un hombre llamado José, que era senador, hombre bueno y honrado, que no había votado a favor de la decisión y del crimen de ellos, que era natural de Arimatea, pueblo de Judea, y que guardaba el reino de Dios, acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no había puesto a nadie todavía. Era el día de la preparación y rayaba el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás a examinar el sepulcro y como colocaban su cuerpo a la vuelta, prepararon aromas y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas, estamos iniciando ya la Semana Santa. Hoy, desde hoy, le llamamos al tiempo el tiempo de la pasión. Porque no es solamente el momento del viernes, cuando Él va a ser crucificado. Ya cuenta el Evangelio que es seis días antes. Seis días antes Él entró. Y seis días antes, acuérdense que en el mundo judío no se cuenta el cero. Entonces, es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. O sea, seis días antes de la pasión, Él entra el domingo, que sería, digamos, allá dicho, el primer día de la semana. Otro domingo más. En donde Él entra, y entra y el pueblo lo aclama como Dios. Es curioso. Es impresionante. Como su entrada a Jerusalén es una entrada de aclamación. Pareciera como un mitin político. Sobre todo en nuestro país. Que le aclaman a uno, después le aclaman al otro, abuchean a uno, le cambian de una vez y otra. A Jesús lo aclaman mientras entra. Y esa misma muchedumbre es la que va a decir, crucifícalo. Esa muchedumbre de Jerusalén es la misma que estaba aclamándolo. Es la misma que estaba dándoles vítores. Y esa misma muchedumbre es la que de repente lo niega, como Pedro, porque parece que no es el único Pedro que lo niega. Es el pueblo entero. Se aliviantado por los judíos, rabiosos, porque se está acercando y van viendo que en cada circunstancia se va cumpliendo las profecías. Saber que es el Mesías no lo pone a ellos de rodillas, a decir, bendito sea el Señor, sino que lo pone a cuadrarse contra ellos y a mover todas las teclas. Es impresionante la maldad. Y aquí uno puede decir, yo no formo parte de esto, yo no soy culpable, ni tampoco inocente, yo no estaba ahí. Yo ahora puedo ser culpable o inocente de aquello que pasó allá. No sé si me entienden. Yo ahora puedo, porque el sacrificio de la pasión de Cristo se prolonga a lo largo de toda la historia. Y en la historia somos algunos los que amamos al Señor y somos algunos los que lo negamos. Y la gran pregunta es, ¿quién soy yo? ¿En qué momento estoy yo? ¿En cuál multitud estoy yo? En la que le dice crucifícalo. ¿Qué quiere decir crucifícalo? Que tome Él su cruz, no yo. Quiere decir con esto, que cuando yo quiero caminar en mis propios placeres, yo no quiero renunciar a mi propio pecado, yo no quiero dejar mi vida de comodidad en el pecado, sino que quiero salir de ella, mientras me mantenga ahí, yo quiero que Él sea el que vaya a la cruz. Yo no. Es evadir mi culpa y decir crucifícalo. Formo parte de aquellos que dicen que la cruz la acoja a Él, pero no yo. Pero cuando alguien es capaz de seguir al Señor, tiene sus riesgos. Pedro se montó en miedo. Pedro, ante la rabia, porque estoy seguro que no se lo preguntaron simplemente por forma curiosa, no le hicieron de que, oye, tú te vas allá con ellos. Sí, ah, no fue así la pregunta. La pregunta era, cuando le hicieron la pregunta, todo el mundo alrededor, y era una amenaza, el decir sí, el decir yo sigo a Jesús, el decir y el dar mi propia razón de mi fe, me puede traer problemas. No es solamente un detalle de qué yo pienso, sino que el mundo no es neutro. Y el mundo niega a Jesús. La realidad del mundo promete poderes, promete placeres, promete fama, riqueza, poder, promete todo esto. Y Jesús es visto en ese mundo como su enemigo. Porque Jesús es el verdadero Señor. Y Jesús es el que viene a gobernar este mundo como debe ser gobernado. No como lo gobiernan las naciones, oprimiéndoles y sometiéndoles, sino sirviendo. En el servicio. Por eso Jesús, en esos días va a lavar los pies para dar a entender el nuevo tipo de liderazgo que está esperando de los cristianos. No aspirando al poder, sino aspirando al servicio. Ese es el engaño siempre. Y en eso van a caer muchos cristianos. En mirar a la política. Y mirar a la política en el sentido de aspirar a dominar. aspirar a ser del grupo que domina como lo domina el mundo. Por eso nosotros tenemos que estar siempre en guardia. Con un corazón sabio y dispuesto a estar abierto a la luz del Señor. Somos llamados a ser siervos como Jesús. Servidores de los demás. Y nosotros estamos llamados a mover nuestra vida. A sacudir nuestra vida. A reconocer a Jesús. A aceptarlo en nuestra vida. Y aceptar todo lo que le ha venido a traer. Y ayudarnos a levantarnos de nuestra comodidad. Jesús podía haberse escabullido en esos seis días. Fueron seis días más de prueba. Seis días en los que Él se iba tranquilo y se acabó todo. Como quizás haríamos nosotros. Uno dice, uno dice, yo creo en el Señor, pero tampoco voy a que me maten por eso. Esa es una manera cómoda de creer. Es como decir, yo quiero a Jesús, pero no quiero a su cruz. Pero hay un problema. Que si tú no quieres su cruz, tú no quieres su resurrección. Y si tú no quieres tu resurrección, tú no quieres la salvación. Quiere decir que te has quedado. Has soltado la cruz. Y dice Jesús que quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de ser llamado discípulo mío. Por eso Jesús manifestó la gran valentía. De que aún en los días previos, que Él sabía lo que le venía. Que Él sabía que si persistía en lo que estaba haciendo, iba a caer en la cruz. Nuestra fe se pone a prueba constantemente. Y nuestra fe ahora tiene personas que en lugar de crucificarnos, ridiculizan la fe. En lugar de llevarnos por la pasión, ahora, normalmente es muy difícil que sea matando aquí en nuestro país. Aunque hay otros países donde sí ocurre eso. donde decir, soy creyente, puede acarrear que te aplasten la cabeza, como le pasó a las cuatro misioneras de la caridad en Yemen. Así puede pasar en algunos lugares. Así podría llegar a pasar aquí también. Pero aquí, por lo pronto, la manera más sutil de la cruz o de estimularnos a salir de la cruz es a través del escarnio y la burla, a través del rechazo, a través del escándalo, a través de quedar ridiculizados unos con otros. Porque los cristianos tenemos un problema. Cada uno tiene su plancito. Y eso es un problema serio. Yo escuché los otros días a un cristiano que decía eso. No, tenemos que tener un plan. Pero todo ese plan lo hace cada uno peleado. ¿Cómo hacemos para tener un solo plan cuando todos estamos peleados? ¿Cómo podemos encontrar la fuerza de Dios en un pueblo que no está unido? ¿Cómo podemos encontrar pero aquello que dice en la unión está la fuerza? Claro, nosotros los cristianos sabemos que en la unión en un espíritu está la fuerza. No está en la fuerza física. Los cristianos no estamos llamados a golpear a los demás. Ni a imponer nuestro... Cada vez que los cristianos han hecho eso se han equivocado. Y tenemos que reconocer que ese no es el camino de Cristo Jesús. Si no en la cruz habría hecho otra cosa. Habría agarrado esa cruz y habría entrado a cruzazos a todo el mundo y se acabó todo. Si ese era el camino lo habría hecho Él. ¿Por qué si Él no lo hace lo vamos a hacer nosotros? ¿Por qué Él que dice el que no es digno de mí el que no me toma su cruz y me sigue no es digno de mí? ¿Por qué si Él la toma la cruz no me atrevo a tomarla yo? Porque tengo mi propio plancito. Tengo mis propias ideas. Y aquí Él tiene sus ideas y aquí Él tiene sus ideas y aquí Él tiene sus ideas y eso hace que nosotros seamos un pueblo dividido. Una masa de gente. Claro, entre grupitos, a lo mejor entre dos o tres se sienten tan unidos que creen y juran que son la iglesia de Dios. Pero la iglesia somos todos. ¿Y cómo hacer que en la iglesia de Jesucristo podamos encontrar la verdad en personas que dicen tantas cosas diferentes? Somos nosotros que estamos crucificando a Cristo. Los mismos cristianos. No tenemos que mirar afuera. Somos los mismos cristianos que a fuerza de nuestras divisiones estamos rompiendo el cuerpo de Cristo. Lo estamos desmigajando. Lo estamos haciendo trizas. Y estamos llamados a dar el espectáculo de la unidad. Esa es la llamada. ¿Quién nos dijo eso? El mismo Señor Jesús. Que en el capítulo 17 de Juan cuando en un momento determinado en la última cena levanta los ojos al cielo y dice Padre que todos sean uno como tú y yo somos uno. Él pide que seamos uno. Ese es su plan. Pero parece que no es el nuestro. El plan de Dios es que seamos todos un solo cuerpo. Un solo espíritu. Una sola alma. Como eran los discípulos en el capítulo 2 de Hechos versículo 40 y tantos. Vivían todos unidos en un mismo espíritu y todos tenían un solo corazón. Eso suena tan bonito. Entonces, ¿de dónde vienen las divisiones? Vienen de nuestras propias concupiscencias. Vienen de nuestros propios egos. Vienen de querer decir que yo soy el que sé y el otro no sabe nada. Y es tan fácil así. Y es tan fácil decir ¿y por qué los demás no se sometan a mí si yo soy el que tengo la verdad? Así decimos mucho. ¿Por qué no me entiende si soy yo el que tengo la verdad? Eso suena tan ridículo. Nada más que decirlo porque así es de ridículo. La verdad la tiene únicamente Cristo. Y la verdad solamente la tiene aquel que trabaja verdaderamente por Cristo. ¿Cuáles son las características de que trabaja por Cristo? El que trabaja por la unidad de la fe. El que trabaja por la edificación y la unidad de la fe. Porque el plan de Dios es que seamos todos edificados en la fe. El plan de Dios es que ninguno se pierda sino que todos se salven. Y el plan de Dios es que vivamos toda esa realidad y esa gracia en una unidad de espíritu. una sola fe un solo corazón. Efesios 4 una sola fe a la que hemos sido llamados. No podemos llamar que tenemos una misma fe cuando ni tú ni tú ni yo pensamos igual. Uno dice yo creo ah no yo creo yo soy cristiano pero yo creo en el aborto. No, no yo soy cristiano pero yo sí creo en el aborto pero yo no creo no creo en el aborto pero yo sí creo en las parejas gays que pueden adoptar niños. Ah no yo soy cristiano pero no creo en ninguna de esas cosas pero yo creo en aquello que los que están divorciados y así cada uno dice lo que le parece y la verdad no es lo que a mí me parece y ojalá entendiéramos un día esto. Solamente podemos tener alma de cristiano cuando lleguemos a la conclusión de que es Cristo el que tiene la verdad y el que se deja enseñar por Cristo. Y si alguien practica la desunión ese no ha oído a Cristo. Si alguien desedifica no ha oído a Cristo. Si alguien practica la violencia si alguien trabaja para ser servido y no para servir ese no ha oído a Cristo. Y Cristo no se le puede oír ni en el 10 ni en el 20 ni en el 40 ni en el 80% de las cosas que dice sino en todo. Tenemos que escuchar toda la dimensión de Cristo Jesús y desde esa dimensión levantar un pueblo un pueblo unido mientras no seamos unidos estaremos como la montaña de huesos de Jeremías capítulo 37 una montaña de huesos sin vida porque solamente hay vida cuando Cristo habita y su espíritu nos mueve entre uno y otro y vivimos un solo espíritu una sola fe una sola iglesia un solo Señor Cristo Jesús necesita de esta fortaleza y necesita que todos a uno seamos esa multitud que hoy seamos capaces de decir no lo crucifiques al prepotente no lo crucifiques no sigas crucificando a los otros cristos porque hay muchos cristos que están muriendo muchos que están muriendo en el mundo y esas cuatro mujeres que las fotos son conmovedoras algunas fotos se pueden ver otras no se pueden ver es lo que hicieron con esas cuatro mujeres que fueron a un pueblo a servir fueron a un pueblo a lavarle los pies a los demás como Cristo y acabaron claro como Cristo acabaron que fueron asesinadas por amar y por no levantar sus manos por el hecho de ser discípulos de Cristo Dios las bendiga a ellas y Dios bendiga a todo aquel que trabaja por el reino en lo escondido el que no alardea y el que trabaja para servir a sus hermanos ese está ayudando a bajar de la cruz a los crucificados hay muchos crucificados en la historia cuya cruz no les pertenece hay muchas personas que sufren en la historia y esa cruz no debían tenerla y los primeros los gobernantes y después todos los demás ciudadanos comprometidos y sobre todo los cristianos somos los que estamos llamados a darle la esponja con vinagre a bajarlos de la cruz y ayudarlos a entrar en la cruz en la que puedan glorificar al Señor no en la cruz de los oprimidos que es solamente un signo que acusa a aquellos que los han puesto allí porque no basta con decir que la cruz salva la cruz de Cristo pero cuando yo oprimo al otro yo lo meto en la cruz pero esa cruz ni le salva ni ayuda sino que simplemente lo que hace es acusarme a mi y ahora mi gran pregunta es no estaré metiendo a Cristo en la cruz más de una vez en la vida en mi vida en mi cotidianidad no será mejor que yo haga un buen examen de conciencia ahora que hemos entrado a Jerusalén a punto Jesús de morir el viernes próximo no será que tengo que examinar mi vida para ver de que bando estoy de vez en cuando es bueno examinarlo Fulton Sheen Monseñor Fulton Sheen el obispo auxiliar de Nueva York conocidísimo en todo Estados Unidos decía que cuando haya una batalla mira bien de que lado tu estás porque no sea que te encuentres del lado contrario del que deberías estar por tanto la gran pregunta que me tengo que hacer a veces yo sin darme cuenta estoy sembrando división en la iglesia estoy sembrando decidificación y a veces ¿saben lo que puede pasar? puede pasar lo que se llama la complicidad uno necesita lo que se llama asociación de manechores eso le pasa a los niños por ejemplo el niño que ha hecho una travesura ¿cómo hace que el otro no le diga nada? lo mete en la travesura también lo mete lo involucra ustedes saben que los niños hacen eso y los grandes hacemos más eso todavía pero lo hacemos de manera más sutil y sobre todo cuando yo estoy en una falta que no es precisamente un caramelito que me he robado sino alguna falta y de repente meten una que parece que es mayor entonces yo la defiendo porque así la mía queda más bajita y yo no estoy buscando la verdad estoy buscando mi comodidad y mi y mi tranquilidad pero Cristo mira Cristo si está buscando su tranquilidad mira Cristo que está ahí y está a punto de ser agarrado de ser besado traicioneramente por Judas y ser llevado al Calvario está buscando la tranquilidad entonces ¿a quién seguimos nosotros? ¿a quién es que seguimos nosotros? no puede ser desde la tranquilidad que podamos que podamos seguir aquel que se sometió a la cruz no es posible por eso repito otra vez es muy importante examinar de nuevo nuestra vida a la luz de la cruz porque hay gente que no le gusta la cruz hay cristianos que no le gusta la cruz ni que la lleven aquí en el pecho y Pablo dice que lejos de gloriarme otra cosa que no sea en la cruz de Cristo porque es esa humillación que me invita a humillarme y tengo que mirar el crucifijo y no hago idolatría ni nada de esas sandezas que dicen sino lo que hago es aprender a visualizar que yo también tengo que entregar mi vida porque si así nos amó Cristo así tenemos que amar nosotros a nuestros hermanos primera de Juan 3 16 entonces Cristo es el modelo y desde el crucifijo Cristo hace la mejor cátedra para yo descubrir cómo es que yo puedo encontrarle verdadero propósito a mi vida y eso además hay que enseñárselo a los hijos a los hijos hay que enseñarles esa cruz ¿cuál cruz? de atravesarlo no, no, no no es esa cruz es aprender a negarse a sí mismo porque los niños están acomodados a que les sirvan también están habituados a que les sirvan y cuando son adolescentes y usted no lo ha educado ahí sí que se pone difícil cuando un adolescente cree que ha venido al mundo para ser servido y no para servir dan ganas a veces de agarrarlo por el cocote pero no hay que agarrarlo por el cocote lo que hay que hacer es medicina preventiva educarlo desde antes para que encuentre el placer en el servir para que encuentre el placer en el ser hacer un poco más llevadera la vida y las cargas de su mamá de su papá de la casa de sus amigos de los vecinos y de todo aprender a entrenarse para ser parte de la solución en el mundo no parte del problema cuando un joven la ganzón siga todavía allí esperando que sea servido es parte del problema porque imagínense en vez de uno 3 mil millones de jóvenes así dígame si esta carga es capaz de ser soportada ¿por quién? ¿por los 3 mil millones de ancianos que hay en el mundo? imposible tendremos que descubrir un nuevo modo de vivir para que todos seamos capaces de ayudarnos los unos a los otros cada uno desde sus verdaderas posibilidades esto es lo que nos enseña a nosotros la pasión esto es lo que nos enseña el domingo de ramos y el ramo aquí están los ramos simbolizan la victoria ¿qué significa la victoria? ¿de qué victoria estamos hablando? porque no estamos hablando aquí de la victoria de que vamos a ganar las elecciones ni vamos a ganar todos los debates ni vamos a ganar toda la encuesta no es a eso ni todos los pleitos al revés esa victoria significa la victoria de ser fiel a Cristo solamente tiene derecho a tener la palma aquel que es capaz de entrar con Cristo para atreverse a ser fiel a Cristo como Cristo fue fiel al Padre si no coge con un poco más de miedo la palma pero ten fortaleza y atrévete porque esta palma nos recuerda que la victoria solamente se encuentra en Cristo y en su cruz paradoja extraña es en la cruz que se vence Pablo que dice cuando soy débil entonces soy fuerte porque reside en mí la fuerza de Cristo Jesús quien se atreve a ser fiel a Cristo recibirá una asistencia del Espíritu Santo y una gracia que no la olvidará nunca pero eso sí hay que ir a la cruz hay que ir para Jerusalén hay que perderle miedo a la cruz y hay que llenarse de conciencia de que Cristo venció muriendo fíjense que cosa más rara porque muriendo venció a la muerte y venciendo a la muerte además venció nuestra muerte nuestra muerte tiene un ticket de derrota pero solamente hace falta algo que ese ticket sea comprado con algo como compro el ticket de la victoria sobre la muerte lo compro a fuerza de fidelidad a él siendo fiel a él es solamente la única manera en que yo puedo vencer la muerte que Cristo Jesús vino a traer por medio de su muerte y su resurrección que el Señor nos ayude en este domingo de Ramos a ser auténticos vencedores que no seamos triunfalistas que vencemos en la cruz caminemos con él sin miedo que al final nos espera Cristo resucitado esperándonos dándonos el premio merecido amén vamos ahora a profesar nuestra fe unidos a todos los creyentes en Cristo y vamos todos juntos a decir a uno creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y invisible creo en un solo Señor Jesucristo y lo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero en un grado no creado de la misma naturaleza que el Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilar padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria a acondar a los de sus muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que proceda del Padre y el Hijo que como el Padre y el Hijo reciben la misma oración y gloria y que abrió por los pecados creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén en este tiempo de la sagrada pasión en que Cristo presentó al Padre súplicas y oraciones con lágrimas supliquemos humildemente a Dios para que se digne escuchar nuestras plegarias para que perdone y tenga piedad de la iglesia el que en la cruz excusó a los ignorantes roguemos al Señor derogamos óyenos para que se apiade de todo el género humano el que murió en la cruz por todos los hombres roguemos al Señor derogamos óyenos para que se apiade de los enfermos atribulados presos y esclavizados el que conoció las amarguras de sentirse abandonado y triste roguemos al Señor derogamos óyenos para que nos admita en su reino el que recibió al ladrón arrepentido roguemos al Señor derogamos óyenos pidamos por todos los presentes y por todos los televidentes unidos a esta Eucaristía para que el Señor los bendiga nos bendiga a todos nos asista y podamos permanecer en la fidelidad a Cristo aun en medio de toda tribulación roguemos al Señor derogamos atiende Señor las súplicas de tu pueblo para que cuanto no se atreve a esperar por sus propios méritos lo alcance por la pasión de tu Hijo el que vive y reina por los siglos de los siglos amén pueden sentarse juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos que es para ti es nuestra vida nuestra esperanza nuestro dolor y amor deja que nuestras manos lleguen a ti el pan que estierra fruto y trabajo tu cuerpo ya será danoslo y nuestra vida renacerá el vino convertido en tu sangre danoslo a beber y se hará fecundo nuestro dolor como el pan y el vino que se transforman en este altar transforma nuestras vidas y nuestro hogar oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí de ustedes esté agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe de tus manos este sacrificio para la paz y el gloria de su mundo para conmigo y goza y el gloria de su sangre amén por la pasión de tu Hijo se propice tu pueblo Señor y concédenos por esta celebración que actualiza el único sacrificio de Jesucristo la misericordia que no merecen nuestros pecados por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con su Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual siendo inocente se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales de esta forma al morir destruyó nuestra culpa y al resucitar fuimos justificados por eso te alaban los cielos y la tierra los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar santo 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 es el Señor osana 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 nuestro rey llenos está el cielo y la tierra de su gloria Gloria, amén. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana a nuestro Rey. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a estar entregado tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomá a ti comé todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Bendito y adoro, bendito y amado sea por siempre el Señor, gloria y alabanza. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomá a ti bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús, el mismo que entró en Jerusalén, el mismo que allí fue crucificado y el mismo que resucitó, presente en su cuerpo y su sangre. Este es el sacramento de nuestra fe. Saludamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para gozar de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina de la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestros obispos Nicolás de Jesús, obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia, atiende sus oraciones, en este domingo digan que Cristo ha vencido la muerte y ha entrado en Jerusalén para dar la vida por nosotros. Reúne en torno a ti Padre a tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a cuantos murieron en tu amistad y recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Amén, amén. Con alegría por ser hijos de Dios, vamos a decir confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Líbranos de todos los males Señor, concedernos la paz para vivir siempre en fidelidad a ti, libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mire nuestros pecados sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Es la paz de Cristo, la que recibimos, la que compartimos, en todo lugar, en todo lugar, en todo lugar. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, cordero de Dios, cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Mis hermanos y hermanas, de aquí el Cordero de Dios, eres el que quita el pecado del mundo. Dichoso de nosotros los invitados a esta mesa. Dichoso de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Glorificad a Cristo el Rey! ¡Majestad! ¡Adora su majestad! ¡Cristo murió! ¡Resucitó! ¡Él es el Rey! ¡Cristo murió! ¡Resucitó! ¡Él es el Rey! ¡Majestad! ¡Adora su majestad! ¡A Jesús! ¡Se honra gloria y poder! ¡Majestad! ¡Reino y autoridad! ¡Luz y esplendor! ¡Manda su pueblo a él cantar! ¡Majestad! 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 ¡Majestad!